Al día siguiente de que la noticia del divorcio de la actriz Jane Fonda apareciera en todos los periódicos, sonó una llamada telefónica en su piso y una voz ligeramente congraciada y agradable, que se presentó como Ted Turner, preguntó, Dime Jane, ¿es realmente cierto? Jane confirmó la noticia con sorpresa. Turner le preguntó entonces si podía llevarla a un restaurante esta noche. Fonda estaba confusa. ¿Por qué iba a hacerlo? Ni siquiera se conocían. Aunque en su círculo todos sabían quién era Ted Turner, millonario y legendario fundador de la CNN. Turner decía cosas extrañas, que sólo él podía entender lo que le pasaba por el alma. Jane le escuchó con perplejidad y luego interrumpió la conversación. Señor Turner, llámeme dentro de tres meses. Espero estar en mejor forma. Y colgó. ¿De qué está hablando? ¿De qué habla? ¿No se da cuenta del estado en que está? Su matrimonio con Tom Hayden, que duró 17 años, ha terminado. Dios sabe cómo se siente por su ruptura. Es su segundo matrimonio que se ha derrumbado. Y él es tan descortés en su fisgoneo. Turner llamó tres meses después, el mismo día. Y esta vez Jane, por alguna razón, accedió a cenar en un restaurante. Al menos me divertiré, pensó. Era su primera cita en 17 años. Estaba guapísima a sus 52 años, y vestía como le gustaba cuando era más joven. Un jersey ajustado, una falda corta de cuero y zapatos de tacón alto. Condujeron hasta un pequeño restaurante en las montañas de Santa Mónica, donde seguramente podrían esconderse de las miradas indiscretas. Char era alto, bellamente canoso, sorprendentemente ágil. Con el entusiasmo de un adolescente, confesó que siempre le había gustado Jane como actriz, que admiraba su belleza y que ahora estaba convencido de que no se equivocaba. Luego añadió que estaba seguro de que estarían bien. Sus cejas se alzaron sorprendidas. Cuando sirvieron el postre, dijo que el único problema para él era la edad de Jane, aunque tenían prácticamente la misma edad. Lo había dicho de una forma tan simplona que ella no había tenido tiempo de ofenderse. Al segundo siguiente, Ted le estaba asegurando que estaba locamente enamorado de ella. Como de ninguna otra estrella, y cuántas había visto. Al día siguiente la despertó una llamada a las 8 de la mañana. Turner llamaba diciendo que su avión privado tenía combustible y la estaba esperando. Invitaba a Jane a su rancho de Montana. Ella no estaba preparada para un acontecimiento tan rápido. Media hora más tarde. Sin embargo, el coche de Turner estaba aparcado frente a su casa. Montana resultó ser maravilloso. Condujeron por los pintorescos alrededores, admirando las montañas cubiertas de abetos. De los bosques salían alces y ciervos. Ted le dio una habitación privada y ni una sola vez intentó tocarla, aunque ella podía ver el esfuerzo que le suponía. Hablaron hasta la mañana. Turner hablaba sobre todo de sí mismo. Jane se dio cuenta de que lo principal en él era su superación. Según Ted, es una compensación por una infancia infeliz. Ted creció en el sur, en Cincinnati. Su padre, propietario de una pequeña empresa, bebía y cambiaba a las mujeres como si fueran guantes, diciendo, son como un autobús, pierdes una y llega otra. Volvía a casa a medianoche, despertaba a su hijo y le acosaba hasta la mañana con historias de sus aventuras nocturnas. Cuando Ted tenía 20 años, su padre se suicidó. Jane se estremeció. Que yo sepa, tu madre. Guión Ted intervino con cautela, pero Jane cambió bruscamente de tema. Tres semanas después, todo el tiempo que Ted había estado fuera por negocios, Turner llamó y sugirió repetir el viaje al rancho. No, Ted le cortó Jane. Guión lo siento, pero no volveré a verte. No indagó el motivo de tan categórica negativa, respondiendo, ya que era así, te llamaré dentro de un mes. De hecho, a Jane le gustaba mucho Ted. ¿Por qué se negaba a verle? Había una razón, pero Fonda nunca hablaba de ella. Después de todo, su carrera como actriz era exitosa, fama mundial, dos Oscars, por Clute y Homecoming. Pero aquí con una vida personal. Después de ese viaje a Montana, Jane en el consejo de un amigo fue a un psicoanalista. Y que le recomendó que en los dos primeros meses, mientras Jane acudía a las sesiones, interrumpiera la relación con Turner. Las primeras fotografías que Jane mostró a la psicoanalista incluían a su padre, el famoso actor Henry Fonda, a ella y a su hermano Peter. Si su madre, Francis Ford Seymour, aparecía en las fotos, lo hacía en un segundo plano, casi siempre con un rostro triste y sin sonrisa. Eran personas muy diferentes, él era un actor con una educación espartana y ella una mujer de la alta sociedad a la que le encantaba el lujo. Él soñaba con escuchar a Louis Armstrong en Harlem, y ella, con cenar con la élite neoyorquina. Desde California, la familia de Jane se trasladó a Connecticut, ya que su padre estaba ocupado con obras de teatro en Nueva York. La madre de Jane empezó a desaparecer de casa durante largos meses. La abuela decía que estaba en tratamiento. La abuela cuidaba de los niños. Entonces, un día, trajeron a su madre a casa acompañada de una enfermera. Esa fue la última vez que Jane y su madre se vieron. Pronto internaron a la madre en un hospital psiquiátrico, del que nunca salió. En 1957, su padre alquiló una casa en la Riviera Francesa e invitó a su hija de 20 años a pasar el verano con él y su próxima esposa, la italiana Vera. Jane era entonces una chica bien alimentada, y de ojos redondos que acababa de abandonar la universidad. Al enterarse de que su hija había abandonado los estudios, su padre le dijo despectivamente, ni siquiera tienes una educación rudimentaria. Igual que tu madre. Su padre le inculcó desde niña la idea de que lo más importante para una mujer es su aspecto. No fue hasta muchos años después cuando se dio cuenta de que era un error fatal, era un buen hombre y yo le adoraba. Pero ahora me doy cuenta de que esas no son las palabras adecuadas para decírselas a las chicas. Así que siempre quise adelgazar, me maté de hambre y me volví bulímica. La vida en la costa estaba en auge. El actor Henry Fonda estaba en la cima de su fama. Recibieron la visita de la princesa Marina Chicone y del senador Kennedy y su esposa Jackie. Una vez recibieron una invitación al estudio de Picasso. En otra ocasión cenaron en el yate de Aristóteles Onassis en compañía de Jean Cocteau, Hemingway y Charlie Chaplin. A Jane todos se dirigían con una pregunta invariable. ¿Tú por supuesto, la actriz? La joven Fonda se matriculó en las clases de interpretación de Lee Strasberg. En la primera audición para Jane no encontró ni siquiera los rudimentos de la capacidad de actuar. Pero aún así Strasberg la llevó. Algo estaba en sus ojos. Junto con las clases Fonda asistieron Marilyn Monroe. Aquella no pudo cumplir ni un solo estudio y se sentó a llorar de frustración. Jane, apretando los dientes, lo intentó. No le quedaba otra, tenía que demostrar a todo el mundo que no era como su madre y anarse la aprobación de su padre. Después de la primera película con Anthony Perkins' Big Story en Jane roció sugerencias. Padre solo se encogió de hombros. El hecho de que Jane salió de Jane Actrice, de alguna manera no encajaba en su cabeza. Jane fue invitado a filmar en Francia a la vez dos directores, Roger Badim y René Clemón. Jane notó de inmediato que el director de la película de culto, y Dios creó a la mujer emana una aura poderosa. Por aquel entonces ya se había separado de Brigitte Bardot y nunca se casó con Annette, que dio a luz a su hija Natalie. Entre Jane y Roger Badim estalló un tormentoso romance. Pronto vivieron juntos en la Rusegger. Pronto la hija de tres años de Badim y Annette Struyberg se mudó con ellos. Jane no tardó en quedarse embarazada. Se casan en Las Vegas. El 28 de septiembre de 1968 les nació su hija Vanessa. Badim jugaba en el casino, desinflando todo el dinero, incluida la herencia recibida por Jane tras la muerte de su madre. La propia Jane le dio, sin quejarse, 150.000 dólares. Decía que necesitaba el dinero para cumplir sus planes creativos. Además, Badim tenía a menudo aventuras fugaces. Fonda todo lo toleraba, porque sabía desde niña que en ningún caso no se puede mostrar a un hombre que estás ofendida, enfadada, irritada. El vaso de la paciencia se desbordó cuando Badim trajo a otra mujer a la casa para pasar la noche. Y volvió a ocurrir. Jane encontró la fuerza para dejar a su marido. Con su matrimonio con el demócrata y figura pública Tom Hayden, repitió exactamente los mismos errores. El 7 de julio de 1973 tuvieron un hijo, Troy O'Donovan Hayden. Tom resultó ser un gran padre. Toda su vida obsesionada con la idea de la perfección personal, en los años 80 Jane Fonda decidió promover un estilo de vida sano y el deporte como única forma de lograr unas formas impecables. Y lo consiguió. También siguió actuando en películas. Las relaciones con su marido empezaron a deteriorarse rápidamente tras el estreno de la película Homecoming. Jane tuvo una escena de cama con John Boyd, que interpretaba a un veterano paralítico de la guerra de Vietnam, para la que invitaron a un suplente. Tras ver las imágenes, Jane quedó horrorizada y decidió que se interpretaría a sí misma. El rodaje de la escena duró un día entero. El lugar estaba vallado y, salvo los dos actores, el cámara y el director no dejaron entrar a nadie. ¡Bravo! ¡Corten! Guión gritó al final el director. A pesar del Oscar que recibió su mujer, la película causó una impresión desagradable en el marido de Jane. Tom Siseo tras la proyección, espero que te lo pasaras bien con ese tipo. Tom empezó a ser grosero, a regañar por nimiedades, y una vez en presencia de invitados dijo, ya sueño con tu amabilidad. En su 51 cumpleaños, Tom admitió que amaba a otra mujer. Un año después de separarse de Hayden, Jane aceptó la propuesta del magnate de los medios Ted Turner. Se casaron en otoño de 1991. Para disgusto de los niños Vanessa y Troy, que estudiaban en la universidad, Jane vendió su casa de Santa Mónica, y se mudó al rancho de su marido. Ted puso una condición, Jane debía abandonar el cine. Fonda, decidiendo que era su última oportunidad de ser feliz, la aceptó. Turner estaba orgulloso de su esposa como un niño nuevo y juguete favorito. La llevó de viaje, la presentó a la élite empresarial del mundo. Turner descubrió muchas cosas extrañas. Aquejado durante años de insomnio, exigía que Jane estuviera despierta con él hasta el amanecer. Al mismo tiempo, hablaba sin parar de su infancia, entrando en nuevos detalles. En su siguiente visita al psicoanalista, Jane o yo, tienes que escuchar tus propios deseos y aprender a vivir para ti misma. Solo entonces te sentirás feliz. Fonda le habló al Dr. Kotland de Ted. Si un hombre de 50 años se comporta como un adolescente, tiene problemas emocionales, concluyó el médico. Jane descubrió a través de conocidos comunes que Turner no podía pasar un día sin una mujer. Con su esposa viva, tenía amantes en todos los estados y ciudades europeas. Pero Jane temía la soledad como al fuego y estaba dispuesta a complacer sus caprichos infantiles. En la primavera de 2000, cuando Jane esperaba a Turner para comer, sonó el teléfono. Una voz de mujer acuñó, hay una información que creo que es mi deber comunicarle. Resultó que una joven rubia visitaba el despacho de Turner por la tarde. Fonda se escabulló por la casa. ¿Debía hacer las maletas? ¿Llamar a Ted? ¿Conducir hasta su oficina? Cuando Ted llegó a casa, ella interpretó un sketch de actuación, una esposa cariñosa besándose tiernamente. Preguntando cómo le había ido el día a su marido, sirviendo una deliciosa cena. Se despreciaba a sí misma, pero intentaba no pensar en lo que le impulsaba. Hizo exactamente lo que su madre había hecho una vez. Una vez, en un arrebato de franqueza, Henry Fonda le había contado a la Jane adulta que su madre, que había descubierto que tenía una amante embarazada, le había ofrecido dinero a cambio de su silencio. Jane se horrorizó al pensar que su madre, Francis, la había conquistado. Entonces Fonda, tras 10 años de matrimonio, solicitó el divorcio y se fue a vivir con su hija Vanessa, que acababa de tener un hijo. Ahora ya no tenía miedo de estar sola. Me educaron de tal manera que el sentido de mi vida era agradar. Quería que mi padre me quisiera, así que me doblé como un cuerno de carnero para convertirme en lo que él deseaba que fuera. No me bastaba con ser lo que era. Tardé 60 años en convertirme en lo que siempre debía haber sido, yo. Guión confesó Jane. Desde entonces, ha pasado por muchas más pruebas, dos veces le diagnosticaron cáncer. Sin embargo, a pesar de todo Jane Fonda sigue soportando con interés a todos los golpes del destino e intenta no perder la armonía consigo misma, que intentó alcanzar durante toda su vida y solo encontró después de los 60. Ahora la actriz tiene 83 años. ¡Gracias! ¡Gracias!